200 metros, toma la salida 202 hacia Petrer, norte Hoy toca Petrer, esto es territorio del Hinchu Vamos a ir Pablo y yo con Hinchu y la sister Qué puntualidad Hinchu, acaba de llegar y nosotros también Es que mira, 7.59 y hemos quedado a las 8 Es que esto es formalidad, eh Buenos días, ¿a dónde vamos? ¿Me seguís? Sí, claro Vamos a subir un poco y así vamos más tranquilos Venga De acuerdo Arriba a la montaña Voy a dar la vuelta como tú Oye, ¿ahí hay más crafties? ¿Qué es eso? ¿Ande va la people? ¿Y hasta mañana? Mira, mira, mira Sí, sigue la rueda, que no se te vea la rueda Mira qué amanecer Qué maravilla Pues dice el Hinchu que aquí ha hecho una selección de sendas y bajadas preciosas, preciosas, pero sobre todo cañeras, ¿eh? Sí Entonces te has preparado, ¿no? Sí ¿Tienes mentalizado? A todo Qué pasote, Petrer, vaya recibimiento Madre mía No, no parece No parece que es Qué espectáculo, ¿no? Es espectáculo Que lujo, no me lo puedo creer. Que lujo de compañía hoy, que guay. Que lujo el maestro. Guay. A mí me han dicho que tú bajas mejor que yo. Y que tengo que tener cuidado. Conseguirte la rueda que me vas a matar. Tú que mides un poquito menos que yo, ¿no? ¿Cuánto mides tú? 1,59 y llevas la misma bici que yo. Y yo me quejo de que me queda grande. Y mido 1,63. Pero sí que es verdad que desde que hago gimnasia en casa. Flexiones, un poco de mancuernas. La controlo un poquito mejor. No, pensaba que ibas a decir que habías crecido. No, no, no. No, que con fuerzas. Así crees con yo también. Con fuerzas se controla mejor la bici. Sí, hombre. Claro. Si es que tengo más guantes, pero me gustan estos. ¿Qué voy a hacer? Porque... 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 Claro. Pero tú lo que sí que tienes guay es que la tija te llega hasta abajo. Yo tengo la tija con muy poquito recorrido. Y voy altísima en la bici cuando la bajo. Y no me gusta nada. Para mí lo más importante es bajar la tija hasta abajo, ¿verdad? Sí, y lo tengo que hacer. Eso es lo que yo quiero. Qué bien va la manera que te lleves. Qué bien para estos cuerpos. No es fácil. Un poquito de descanso en la senda esta. Qué madre mía. Qué condición. Ahora me quedan apuntes. Y ya se puede atajar. Y ya se puede atajar. Y ya se puede atajar. Hace un calor ya. Estamos a 10 grados. Y miro el reloj como si estuviera mirando la temperatura del reloj. Esta subida de carretera, la de Chorrete Catí, la hicimos en la Vuelta a Valencia. La Semana Valenciana. En el Pelotón Internacional Profesional de Chicas de Carretera. Qué recuerdos. Vaya adelantamiento me ha hecho ahí Pablo jugando sucio. No te pones los tirantes del culote. Vas así a los raperos. Vaya paliza me estaba dando paz. Pero en un segundo. O sea, no puedo ni darle al botón de grabar. Yo ha sido de carretera y de internet. Ah, te montame también. Pues a paz la conozco porque en 2011 me llamó para hacer las fotos del catálogo de Montraker 2012. Y ¿sabéis quién me hizo las fotos? David Ponce. El fotógrafo con el que salí el otro día. O sea que, fijaos si nos conocemos años. 2011 ya. Que estaba recién parida yo. Y ahí salgo en el catálogo 2012. Qué gracia. De Montraker. Vaya paliza como marca el ritmo. Madre mía. Vamos hasta callados. No puedo ni hablar ni grabar. Nada. Madre mía. Con razón la ruta dice que van a ser sólo 25 kilómetros. ¿25 kilómetros de esto? Y me fundo. Uy, qué bonitas las nubes. A ver si nos hace buen día. Mira qué bonito, Pablo. Guau. Qué inmensidad. De bosque. Y los colores otoñales. A ver, a ver. Sí, y sube piñones. Mal asunto. Mira cómo se lo sabe. Mira cómo se lo sabe. Nos ha tendido una emboscada. Esto es una emboscada. Mira cómo ratonea. Cómo se lo sabe. ¡Ay, ay, ay! Esto por irme de chula con la tija alta. Para subir, tija baja y punto. Anda, ya que narices. Y ahora como arranco aquí. A ver cómo lo cojo. Ya lo lleves. A ver, bajo la tija. Para arrancar. Y arranco. Ya veréis con el ojo. Ya veréis. Aunque eche el higadillo. Es que, mirad qué sendas nos ha metido. ¿Va a calentar? Vamos, vamos. No me esperes. Si yo os cojo. ¡Uh! La camiseta del hinchu. Fijaos. Mira, tiene espacio para las protecciones. Tiene varios diferentes tipos de tejido que protegen más en otras zonas que otras. Y luego, sobre todo, tiene el bolsillo con cremallera atrás. Con reflejante y todo. O sea, creo que esa camiseta es perfecta para el duro. ¿Y es de Mondraker o de qué es? ¿O te la has hecho tú? No, es del equipo de Mondraker de hace dos años. ¡Qué chula! Es de equipo. Entonces, ¿qué dices? Que te vas a poner conmigo con el ayuno intermitente, ¿no? Voy a intentarlo. Todos los lunes me pongo. Mañana me lo propongo, pero tal. Los lunes al mediodía, aparte, vuelvo a carona. Pues ya llevo ya diez días. Yo, el ayuno intermitente más grande que he hecho, creo que ha sido cuatro horas sin comer. Tienes que consiguen llegar a la albino. Ah, con la casetilla esa. Venga. Yo hablo el papacito, el papacito. Qué belleza y qué lujo. La compañía que tengo hoy. Es que no paro de reírme. Ya voy, chicos. Dice que aquí hay 17 cumbres. ¿Vamos a subir ahora mismo, entonces? ¿Vamos a subir ahora? A la de Guisop. Vale, vale. Vamos. ¿Has bajado ya, no? No. Claro, yo a las tres, cuatro de la tarde ya corto de comer. A veces más, ¿eh? Es antes. La autofagia. Las tetonas. Las tetonas y que te alimentes de tus propias células muertas. Entonces, es el secreto de la eterna juventud. Los cuerpos petónicos es una cosa que tenemos en el cuerpo. Ay, Pablo, qué belleza, ¿eh? Dice que atentos. Dice Paz que vayamos con cuidado aquí. A ver qué vídeo le sale a Genshu, que va muy despistado sin grabar. ¿A dónde va? Ay. Es que en verano del año pasado, el 2020, me leí un libro de Carlos Stro, S-T-R-O, que se llama Dieta cetogénica, el protocolo de una alimentación efectiva. Y como me encantó tanto el libro, porque además decía un montón de cosas que mi nutri siempre me ha dicho, pues le dije a mi nutri, que quería seguir la dieta. Mira ahí el refugio ese. Ajá. Del frío puro, ¿no? Del frío puro, ¿no? Uy. Ojo, cómo me gustaría a mí hacer una de esas vías cerratas. Pues venga. Yo quiero. Como quieras te vienes. Es que te ayuda a coger mucha fuerza para la bici después. Tienes equipo, tienes equipo. ¿Me lo compro? Mira, pues cómpratelo y te vienes. Es que no es lo mismo entrenar, 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 que entrenar disfrutando y pasándotelo bien. O sea, el rendimiento se aumenta por mil. Cuando tú estás así gozándolo, ni siquiera te das cuenta de que estás improving your skills, mejorando tus habilidades. Y es cuando se generan las mejores conexiones neuronales. Y luego ya si encima te pegas un buen descanso y una buena comida sana, pues ya ni de cuento. Vamos turnándonos. Ahora Paz va detrás mío. Primero Hinchu y luego Pablo. Qué senditas. Single tracks. Luego veremos las dos versiones del vídeo en mi canal y en el canal de Hinchu y Sister. Sister Paz. Vuela un montón la cabecera de los vídeos, ¿eh? Me encanta. ¿De subida? ¿Por qué está suelta o qué? ¿Para qué? ¿Para ver cómo nos caemos o qué? A ver, a ver. ¡Uh! A ver, tú. Venga, Pablo, que tú sí puedes. ¡Ugh! Esto es tan fuerte que no uso ni el modo walk. Y no puedo hablar del frío que hace. Venga, a ver, Pablo. Cuidado, cuidado, que viene, que viene. ¡Ay! Casi. Ahora vamos a bajar por aquí. O sea, que esto es una senda de bajada. ¡Uff! Mirad, ¿eh? Se da miedo que se nos vaya a caer alguna rama encima. ¡Qué bonito! Aquí no viene otra zona más técnico. ¿Más todavía? ¡Y Pablo! ¡Ay! Cuidado. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, que lo tienes, que lo tienes! ¡Ah! ¡Que lo tengo, dice! ¡Qué paliza! ¡Cabrones! ¡Ya está, ya está, ya está, dice! ¡Dios mío, qué esfuerzo! ¿Te he frenado, Pablo? Pues me he traído en el coche. Como me va a dar un hambre perruna después de la ruta. Por el tema del ayuno de las narices. Me he traído ensalada de huevo con yogur, mi postre de avellana y arándanos. ¿No te vas a venir a comer unas chuletas así? Hombre, chuletas sí me como, que eso es cetogénico puro. Eso sí. De cordero con unos huevos fritos. Sí, sí, no. Sí, yo eso sí. Un poco de cocino. Sí, eso es perfecto. Sí, yo puedo comer lo que quiera, pero una vez al día y sin hidratos de carbono. Lo que quiera, pero sin pan, ¿no? ¡Claro! ¡Que el pan engorda! ¿Sabes qué? Subir así con la tija baja me está produciendo acortamiento en el psoas. Y entonces tengo que estirar un montón, si no me contrasturo y me hago un daño terrible. Y me duele tanto que no puedo dormir. En las zonas que se me baraja, no sube. Claro, claro, pero hay que estirar. Súper importante estirar el psoas. Con tantísimas horas, tantísimo esfuerzo. ¿Tú también tienes que sacar las vistas aquí? Sí. ¿O en los lunes también empiezas? Sí, en los lunes empiezas. Mira. Mira qué romántica te has puesto aquí. Con las vistas, sí, sí. Nos han traído para que nos enamoremos del sitio. Esa la señalaba Fernan el otro día, desde otro sitio. No, o igual era desde aquí. Desde Benidorm. Nosotros estuvimos... Desde Benidorm. Colombe es muy chulo, sí. Sí, se ve. Colombe está debajo de aquella montaña. Está con el di, ¿verdad? A ver, mira el sol, Pablo. Tuve el sábado, creo. Mira qué pose, mira qué pose en Durero. Que luego te paso todos los vídeos por si quieres montarlo tú también. No se te quita la sonrisa. ¿Vamos a subir eso? Entonces, ¿qué va a ser? La ruta de hoy toda subida y luego toda bajada. Qué guay. Es que estas mallas de correr que he descubierto son resistentes. No se enganchan con las cosas. Así no se me rompen y me están durando. No son tan gordas. Son de un tejido así muy suavecito. No sé si tendrán bastante algodón. No lo sé, pero no se me rompen y voy muy cómoda. Sin nada, nada, nada de culote. La ropa del año que viene me la he pedido toda sin badana. La badana o la forra. Sí, tengo el culo muerto. ¿Queréis ir a mirar? Vamos arriba, mejor. Se ve mejor arriba. Vamos. Ya está el turbo. Yo no lo había conseguido subir. Hay un tramo, el tramo ese de mitad. Uf, qué le tiene. Qué pinza. ¿Le dejo margen o qué? No, tirar, tirar, vamos todos juntos. A ver, vamos. Paz, yo, Pablo y por último, Hinchu. Porque Hinchu quiere dársela tan chulo de que esto lo sube entero. Y esto está muy suelto. Así que fijaos, Paz, cómo está eligiendo la trazada. Ajá, 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 que te he pillado. Que hay tramo donde está ya más fixada. Me saltó la piedra de las narices. Vamos, Pablo. Que no digas que te he frenado yo. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uy! Venga, venga. ¡Espacio, Hinchu! ¡Vamos, Hinchu! ¡Qué malo, qué malo! Mira, mira, mira. Sí, sí, por la roca total. Si ves lo que haces es escalada en roca. Él no va buscando trazada. Él va escalando. Mira, allá los zombies, ¿no? Ahora los zombies subiendo. ¿Eso era lo que quería grabar? ¡Qué malo! Aunque arranco aquí. La cisterna es muy mala. Yo quería ir. La cisterna es muy mala. La cisterna es muy mala. La cisterna es buena. ¡Ah! Es muy chulo, ¿hace? La gente tiene un punto chiquito. Si lo hacemos, lo hacemos. ¿Qué hago con la cisterna? ¿Qué hago con la cisterna? Sí. ¿Qué hago con la cisterna? Sí. ¿Vas a arrancar ahí? Sí. Venga, arranca. Espera. ¿Tienes que cambiarte la cisterna? Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Pero ya a estas alturas que voy a vender la bici ya. ¿Has cambiado una más pequeña? La llevamos casi abajo del todo. Claro. Cuanto más pueda bajar el siguiente, mejor. ¡Alt X-Shop! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hora de hacer la cisterna, eh! ¡Qué modo de esto! ¡1.150 metros de altitud! ¡Madre mía! ¡Qué máquina! ¡Ay! Esta bienvenida se la ha comportado por aquí. Esta es la popular. Esta es la popular. Esta es la popular. Esta es la popular. No se ve, no se ve. No se ve las cumbres. Ahora vamos a bajar. ¿Todo lo que hemos subido vamos a bajar? ¿A la velocidad a muerte o...? Lo que ella... Yo voy a intentar ir detrás de Paz. Venga. Mira, yo ya te digo que nos vamos a perdernos. Vale. Bueno, yo mientras no nos quedemos... No me quede solo. Que vaya contigo. Me da igual perdernos datos. Uy, qué fría voy. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Por dónde nos están tirando? Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperaba Ya está mola ir haciendo... Yo no te he podido seguir. Porque me ha dado un poco de impresión. Es que no estoy acostumbrada al viento y al frío este. ¡Guau! ¡Cuánto flow! ¡Dios! ¡Qué chulo! ¡Cuánto! ¿Estás jugando? Cuidado gente, hola Buenos días, gracias ¡Qué santo! Están teniendo el santo Están detrás de una chica endurera Endurera, endurera, dura de las duras Mira, mira, sé que ya se me va ¿Ya se me va? ¡Qué tía, qué tía! Ah, está donde hemos estado antes La subida de antes Mira, mira, mira como se lo sabe ella ¡Escalón! Ahora os voy a frenar, me estáis poniendo nerviosa Cabrones No me apretéis por detrás Que ya he perdido la trazada y la rueda Ahora voy sola Me están apretando, me están apretando ¡Cuidado! ¡Cuidado aquí! ¡Que voy muy despacio! Sí, 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 ya lo veo ¡Qué loco, qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Dios mío! ¡Me estoy temblando de miedo, cabrones! ¡No, no! Es que se ha dado, ¿sabes? Cuidado que esto está jodido Te lo digo porque no lo conocéis Lo que pasa es que va como no lo conocéis No, que me pongo nerviosa cuando me apretan por detrás Es igual Menos mal que no he grabado eso Lo he grabado Mira, 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 dice Mira, dice He hecho Me he marcado un Pepe He ido por todo lo contrario Que me ha en el picho de ella Yo a Pepe ayer le decía Por aquí, por aquí, por aquí Y hacía todo menos lo que yo le decía ¡Qué me gusta la bici! ¡Madre mía! ¡Cómo me gusta! ¡Vamos! 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 Eso, eso, que no se perren Sí, ya ¡Claro! ¡Voy! Está sentado así Sí, sí Pues nada, hijos Vosotros lo habéis querido ¡Que frene! ¡Yo no me pienso con la nerviosa! Mira, mira, mira Mira como apretan Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Qué tía! ¡Qué tía! ¡Qué tía! ¡Cómo apretan! ¡Cómo mira para atrás! Fíjate si va sobrada Que mira para atrás A ver cómo voy yo Tú me dejaste de querer Cuando me no lo esperaba Cuando más te quería Tú me diste la espalda ¡Toma que toma! Ahora me adelantas A la cifra A la cifra ¡Ah! Aquí en esta cifra hay que tener cuidado que no pierdes Vale, sí Cuando te acercas se mueven Te dice que los pinos se mueven ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué bonito! Una vez ese pinos ha intentado agarrarme ¡Cabrones! ¿Por dónde lo estáis llevando? ¡Qué cabrones! ¡Sin piedad ninguna! ¡Presión, presión! ¡Sin piedad! ¡Cuidad la piedra! ¡Vamos, vamos a hacerlo y la sentamos fácilmente! ¡Cabrones! ¡Ah! 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 ¡Preciosa! ¡Pero durísima! ¡Me van a... ¡Reventar! ¡Pero durísima! ¡No! ¡Pero durísima! ¡Vale! 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 ¡Pues si eso me paro, ¿vale? ¡No! ¡Te vas a dar cuenta porque están pelados Ah, vale, vale. Fíjate que hay un paso que los árboles no te dejan pasar el manillar. Vamos a ver dónde están. Fíjate un par de pasos estrechos. Guau, paz, qué, qué, qué. Cómo va, eh, la tía. Cómo va, qué gusto. Yo voy ahora mismo, me siento... Vale, este era el fácil. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado mi derrota o qué? Claro, es que ese era el chico. ¿Qué? ¿Os ha gustado, no? El frenazo. Me he muerto de miedo, cabrones. Nada, nada, me llevan aquí, que yo no sé ni... O sea, ahora mismo es que no estoy... Siento que estoy en un sueño. Y en un dream. ¿Qué? Me encantan. Muy bien. Los brazos no se me cansan porque soy de gimnasia. Me he encantado. ¿Sabes, paz, que tengo la sensación de cuando voy detrás tuyo como ir en un sueño? O sea, en trance, ¿verdad? En trance. No, no, trazado no he sido ninguna tuya. Ni te he olido, nada. Me he rajado la cara. ¿Lo veis o no? Yo sé que llevo gafas y todo, ¿eh? Pero nada. Estaba justito debajo. Vi en el taller una tórica. Digo, ¿esta tórica de dónde será? Era de aquí. Entonces, cuando abre, no se sale. Pero bueno, algo se está inflando. Sí. Digo, esta tórica me suena de algo, una tórica. Si, es que has hecho una loca. Soy una loca, de la montaña. Me he pasado. Y sonando. En mi trabajaba iba sonando, si sabe. Lleva muy poquito aire. Sí. Esta atrás le meto mucho, porque... Es que nunca... Eso es sin cafeína. No tomo geles. ¿Cuánto ha quedado de ruta? Nada, ha estado de bajada. Es que ya, pero precisamente para eso, porque... Pues ahora, de bajada. Hayan estado ahí. Sí. Con café, sin café. No, no, es una mexiquita. Haga la porno. Esta gente es muy técnica. Que si más travestina, más... ¿Qué? Es que ¿sabes qué pasa? Que como no suelo... No suelo comer nada en ruta, entonces no quiero cambiar. Hidrato de carbono de rápida absorción. ¿Quién quería excusa para tomarse la barrita? El típico bocado de la serpiente. Le tiran una piedra ahí. Te la cobro. A ver, vamos... ¡Qué bien. Estamos aquí... Que no sé si me voy a traer por ahí. ¡Madre mía! ¡Estáis todos locos! Lo-co-co-s. locos todos o sea que no es cosa mía que da impresión era un cortado seguro que en la GoPro no sale nada en el vídeo estoy mirando el paisaje en vez de la escena las paredes de escalada es que esta zona es preciosa me está encantando se parece un poco a Sigraspuña los mejores recorridos los mejores tracks son los que diseñan los entureros autóctonos y ellos son de aquí de esta zona así que está saliendo la ruta pero preciosa y bueno el día que nos acompaña aquí hoy una maravilla la envidia entre mujeres es la peor y a mí me está dando envidia de la mala de tu tija tan baja envidia de mujer pero de mala mujer qué gusto tiene que ir con la tija tan baja qué control yo sufro mucho con la visita en alta y todavía no entiendo gente que va sin tija ni en la de rally si me pondría telescópica hasta la carretera para los descensos una ardilla una ardilla por arriba te voy a castigar qué loco madre mía madre mía madre mía madre mía qué locura desenlaza qué locura qué maravilla por el viento a favor esto es que te sigo la rueda ginchu ni loca si hombre qué haces tranqui por aquí por aquí por aquí por eso querías que te siguiera me ha engañado Ya estás apretando, ya me está apretando el hinchu por detrás de las narices Pero ahora es un frío que estábamos ahí hablando congelados Anda, le han quitado Mira, 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 cuida con la cabeza Cuida con la cabeza Cuida que se vea la cabeza, ¿no? Para eso quería ir detrás Que Pablo no coja paz, ¿eh? Que no la cojas, Pablo Qué frío Y ahora que no voy última no puedo echar los mocos Dios, esto se andaba muy rápido, ¿eh? Aquí estamos yendo muy rápido People, cuidado, hinchu Hola Hola Ya está Mira, a ver, justo lo digo Lo de ir demasiado rápido Mira, es que ya no estoy acostumbrada a ir tan rápido Ya se me han ido Ya se me han ido Están ahí Todavía Qué frío Ah, a hinchu no lo oigo ¿Dónde estará? ¿Hinchu? 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 Vaya mía. Vaya nombres. Ah, de subida. Ahora no sé qué relación de marcha llevo. Mira, mira, mira. Todo el rato quiere reírse. No, si yo es porque no he llevado la marcha bien puesta. Sube, sube fácil. Que no hace falta. Se siente slow-mo. De los Hinchi brothers. Hinchi sister. De los Hinchi. 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 ¿Qué? 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 ¿Dónde? Mira para izquierda. ¡Uh! ¡Uh! Un poco de YouTube, ¿eh? No, hombre, si. Mira un entreno, yo. En el sitio siempre. A siempre, al borde del precipicio. Sí. Un poco para abajo, ¿no? Uff, sí. Que si te caes llegas al mar. ¡Qué control! ¡Qué flipante! Yo voy muy agustico aquí la última. A mi ritmo. Observando bien. Así, ¿veis? Voy tranquilita. Voy a gusto. A gusto. Feliz. Sin que nadie me meta en presión. A ver, a ver, a ver. Es que voy a tope de concentración, ¿eh? O sea, voy... Porque estamos bajando escalones como... Ah, claro. Por eso se llama la de escalones. Estamos bajando escalones. Con tierra suelta por en medio. Entonces, claro. Yo no me puedo. A ver. A ver. Más a la derecha. Bueno, está ahí también. Bueno, sí. Venga. No es nada, no es nada. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Ya venimos. Es que hemos venido a recordar lo de Navidad, que no uno me ganó por tres semanas. Cuando vayamos a venir llamamos antes. Perfecto. Muchas gracias a ti. Adiós. No. No pasa ahí. En los henchos. Trenecito de subida. ¡Aquí está! Me estoy esforzando un montón Es que me he traído a Pablo Y Pablo también baja súper bien Así que Cuánto es con mucho nivel Ahora, aquí estoy sola Y voy al límite Tú me dejaste Al mí me decantando Madre mía Qué chulo Me he quedado sin batería de la GoPro Yo no sé cuánto he grabado No tenía la sensación de estar grabando tanto Pero me he quedado sin batería Lo paro Ya lo ve ¡Ey, Pablo! ¡Ey, Pablo! Corta, Ico Madre mía Me llevan al límite Izquierda Voy Pablo, Pablo, Pablo ¡Pablo! Qué mera bueno Qué mera bueno Qué mera bueno Tú me la has salvado, ¿eh? Tú me te has hecho salto Y tú has saltado de la bici No, no, no Buenísimos reflejos Me subo, me bajo Qué contenta está ¿El qué? Ya, ya, ya lo he visto Bueno, si esto está mojado Te matas Ahí There ¿Me entiendes? Ya se nos salta ¿No es lo he visto? Sí, sí Pero a ver si está ahí ¿No? Si está ahí Pero aquí uno no Pero parece que parece No, aquí No No Sí No No Buah, qué chulo, qué chulo, qué plantas, qué rocas, qué paisaje, qué bonito Pero eso sí súper exigente, o sea, sí, sí, han conseguido fundirme, yes, qué paliza Mira, es que no la cojo a paz, no, pero me espera Dios, qué control, qué bonito, qué bonito Guau ¿Qué paisajes, eh? La tuya o la mía? La mía La tuya, la tuya ha pitado ya Oh, qué chulo Sin piedad, sin piedad No tienen piedad ninguna estos, eh, Pablo Piedad ninguna Vamos, vamos, venga Venga, voy a cortar por abajo para reírse Pivotaje Es dura pero fácil Es dura pero fácil, ¿no? Que hay un salto de agua aquí, ¿no? Ahora Ah, esta me suena Esta bajada me suena de tus vídeos Esta es la bajada más larga, ¿esa? Sí Pues fíjate, la he reconocido de tu vídeo Otro día vengo y dirás, ¡hala! ¡Guau! ¡Qué rincóncito! ¡Qué bonito, eh! ¿Y tú qué no querías venir? Yo no quería venir ¿Tú te querés? No me he ganado esta hora Pues no, me han liquidado No me he cansado, sino de brazos Que voy petada Demasiada gimnasia Traba pura se va a meter Mira, mira, mira Y en este camino hay tres tostadas Esta es la tercera La segunda Vamos a ver la tercera La baña de la urea, ¿vale? Por ahí ¡Ahhh! ¿Qué esperabas? Mira, pues tiene una pocilla ahí también Tiene una foto chula, ¿eh? Si vienes aquí y no haces la foto Las tres tostadas Tienes un metro De waterfall Y en verano os bañáis, ¿no? Yo vengo también para coger una coja Si no, no me he descrito Espera, espera O sea, que así es como os podéis poner la foto, ¿no? Medio cayendo ¿Os estáis peleando? ¿Eh? Esto es imposible Tú sí, tú se lo haces Pablo Qué bonito esto ¿Cómo se llama este sitio? La rambla La rambla No sé Qué chula, me encanta Y un animal a la derecha Que era un arco de tierra Muchísimas cañas Pero se ve A ver, a ver Sí, vamos a asomarnos A ver el arco Mira, oh, qué bonito Y ahí es una fuentecilla Ahí es donde llenábamos antiguamente Pusa Qué colorida, me encanta Esto es lo de antes ¿Esto qué es? ¿Pero qué estáis haciendo? Ah, qué chula Es que más pillada el agua está acá Yo soy chapa rica Foto de portada No van a quedar tan guay Ahora venga Venga, venga ¿Quieres que se haga foto? Sí Vamos, vamos, vamos A mojarnos un poco No está profundo Está lloviendo Gracias por el diseño De ruta Qué chula Me ha encantado La lluvia Ahora que caiga lo que quiera Ya hemos terminado Chicos Siempre que me llaméis voy a venir He salido encantadísima O sea, es que me ha encantado Mira ahora cómo ha salido el sol Ha nevado Es que ha sido el amanecer La ruta La montaña Las sendas Nada Todo, todo, todo Perfecto Mil gracias chicos Adiós 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 Gracias Adiós